Como si el viento adivinara de la nostalgia que me embarga Son tus recuerdos y están matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar en la distancia desesperar Vuelve mi llanto a caer, abrazando está mi soledad Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a dónde voy Como si el viento adivinara de la nostalgia que me embarga Sola y frente a este mundo, sola y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más, me niego olvidarte, sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Como si el viento adivinara de la nostalgia que me embarga Sola y frente a este mundo, sola y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más, me niego olvidarte, sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Me dices que te vas, pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Me dices que te vas, pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Te quise con gran pasión, yo no lo niego Después de mi adoración, mi único anhelo Hoy que te alejaste a mí, será muy triste Más fácil como olvidar nuestro cariño El honor a Cardona, la voz del sentimiento Cuando te conocí, me prometiste Juraste quererme siempre, eternamente Cuando te conocí, me prometiste Juraste quererme siempre, eternamente No comprendo la razón de tu abandono Puesto que nunca te di ningún motivo Será tal vez el causal de mi pobreza Si es así, vete nomás buscar riquezas No quiero que te cruces en mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi cariño Ya buscaré otra mejor que me comprenda Que sepa querer y amar sin condiciones No, 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 no No había podido olvidarte, paloma del alma mía No había podido olvidarte, paloma del alma mía Creí ser tu amor perdido, cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido, cuando no estabas conmigo Tiritai, paloma del alma mía Tiritai, paloma del alma mía Hace poco prometiste que nunca me olvidarías Hace poco prometiste que nunca me olvidarías De tus ojos, tu sonrisa, solo yo disfrutaría De tus ojos, tu sonrisa, solo yo disfrutaría Tiritai, paloma del alma mía Tiritai, paloma del alma mía No había podido olvidarte, paloma del alma mía No había podido olvidarte, paloma del alma mía Tiritai, 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 paloma del alma mía